Perfecto. Ok. Listo. Probando, probando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cómo ves que me bajé tanto de peso? Pero muchísimo. ¿Qué edad tienes ahorita, bonita? Cuarenta. Sí, sí, eras de las chiquitas. De las peques. De las chiquitas de la mancha. De las pequeñitas. Muy bien. Acabo de entrevistar a María Filipín y va a venir Laura Cortés. ¿Cómo crees? Estoy apoyando mucho al teatro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque ya ves que están, bueno, todos estamos. ¿Cómo se va a hacer el salidito de la noche? No, no, hay celulares, diga. No, son tus nervios. Son tus nervios. Ahí está. Sí, 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 qué bueno, así es que todos estamos pasando ahorita una cosa, pero el teatro está fuerte. Y es una incoherencia, ¿sabes? Porque ahorita que estamos empezando a volar otra vez, los piches aviones están llenísimos. Sí. Y con tres aquí, tres acá, todos con su bozal, pero ahí están todos. Y el teatro todavía no, porque qué miedo. No, y la música. Bueno, la música, pues ya, 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 pero bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues ya son las ocho de la noche. Heidi Infante, una tipa de cuidado, les da la más cordial bienvenida a este su espacio. Señora bonita, si usted está en su casa, agárrese, agárrese, agárrese bien. Señor precioso, si usted es amante de la música del señor José, hoy, hoy, nada más y nada menos, tenemos en exclusiva al señor José Joel. Amigo mío querido, ¡bienvenido! Qué gusto verte, muchísimas gracias, Heidi. ¿Desde cuándo que no nos vemos? Veinte años, ¿te parecen veinte años? O sea, nada más dije, no, para que dijeras cuánto, nada más, era así como... No da pena. No da pena, ¿verdad? No da pena porque después de veinte años, volverte a encontrar y ver a tu amigo... Oye, pero ya veinte años, veinte años, ya fue dos mil, dos mil unos. Claro, claro, imagínate. ¡Joles, qué cosa tan maravillosa! O sea, se pasan... Estás hermosa, estás entera, entonces muy bien y de verdad... ¡Ay, entera, gracias! Bueno, pues entera, bueno, pues sí, sí, caramba, pues uno escanea, desde que llega uno escanea, ve que todo está en su lugar, todo está en su lugar, estás muy bella, muy, muy bella. ¡Muchas gracias! Qué gusto verte, de verdad, que sí, gracias por la invitación. No, el placer es mío y sobre todo que hayas acudido al llamado de tu amiga, gracias, de verdad. Y desde cuándo, ¿eh? O sea, no es cosa mía, es cosa del bicho este que anda por ahí volando, pero aquí estamos ya. Pero desgraciadamente ha frenado la música. Sí, todo, todo. Ha paralizado el mundo de la cultura, nos ha detenido para poder reencontrarte, justamente con esto de la pandemia, te suceden tantas cosas, yo quiero hablar de José Joel. ¡Venga, yo también! Yo quiero hablar de la carrera de José Joel, que es una cosa maravillosa, actor de comedia musical, cantante maravilloso, tengo una experiencia que fui tu corista, con ese disco precioso. O sea, anécdotas de José Joel, todo un artista, o sea, si vienes de un linaje del señor José José, al cual queremos todos. De una educación artística, sí, por supuesto que sí, ¿no? Porque una de las cosas que mi papá siempre me dijo es, si quieres ser famoso, pues métete un reality, encuérate, mata a alguien. Si quieres ser artista, prepárate. Siempre va a haber algo que puedas hacer con preparación, y esto no es solamente artísticamente, o sea, para todos, con preparación siempre vamos a caer parados, ¿me entiendes? El mundo está girando muy rápido y ahorita con todo que está cerrado, que si abren, que si no abren, pero sí, la verdad es que gracias a Dios, pian pianito, ya son más de 30 años de estar haciendo algo. Y me encanta, claro, y me encanta porque no para, no para, o sea, lo persigue uno para poderlo entrevistar. Señora, es imposible que uno quiera entrevistar al guapo, al niño que canta bonito, al chico, al hijo de José José y de la señora Anel. A tu mamá, ¿cómo la queremos? Mi mami también, ay, mi mamá, que es un pilar impresionante. O sea, unas historias que tiene ella, unas vivencias que tiene ella, y ahorita la ves tan bien, tan cimbrada, tan entera, tan íntegra, que dices, pues, amén, gracias, gracias, Dios Padre. Además, tu mamá es, es, es una mujer que impone una época, una moda, es la clásica época que ninguna de esas mujeres, siguiendo el estilo de Anel Noreña, sale a la calle sin pestañas. Exacto, no, bueno. Mi mamá es el que Anel Noreña. A donde vaya, vamos, vamos al súper y es hora y media de maquillaje para ir al súper, le digo, no, pues ya, ya fui, ya vine, ya, no, no te preocupes, sí, 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 no, señorona. Abuelita extraordinaria. Sí, bueno, imagínate ahorita, imagínate ahorita cómo la disfrutamos, cómo la disfruta Fran, mi nena, con Mari, este, pues ahorita hay un poquito más de cuidado, por la pandemia acaba de nacer Patricio, pero con Helenita también ahí andamos, entonces, sí, 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 o sea, o sea, detrás, detrás de bambalinas, procuramos ser una familia normal, ¿sabes? Y la verdad es que muy bien todo. Te pesa tener el nombre de José José porque ya es un género, es todo un género musical. Es que mi papá, este, pasó ya, no sé qué sigue del, 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 de la palabra leyenda, pero, pero, pero ya, ya está en un estatus de veras inimaginable, mi papá es parte de la abolengua, es parte de la cultura, es parte ya de nuestro día a día, entonces en el momento que me toca ser hijo de José José y que yo decido dedicarme a esta carrera porque yo puedo haber sido doctor, arquitecto, ingeniero y decir, bueno, mi papá que canta muy bonito, pero en el momento que este, pues que esta herencia me, me alcanza y comienzo a ser lo mío, no es un peso, es una responsabilidad, es una responsabilidad que la asumo con mucho gusto porque mi papá hace un momento de dejarnos una mesa muy bonita, una mesa puesta muy bonita con los medios, con el público, entonces yo tengo mucho, mucho espacio en donde moverme dentro de esa herencia maravillosa. Pues obviamente, si vamos a cantar, hay que cantar, hay que hacerlo bien, porque papá fue un gran cantante, pero fuera de eso, sabes, una persona tan licharachera, tan llevada, tan querida, que pues la verdad es que es una responsabilidad muy, muy bella la que tengo como hijo de. Pero ya ni responsabilidad, sino amor a tu público porque la verdad, la gente te quiere. De repente hay artistas que quieren, pues, este, imitar y hay artistas que necesitan, ¿no?, de darse sus baños de pueblo y no, no tanto Pedro como, como Pepe, ¿no?, este, este, eran, eran de adeberas, eran de adeberas, y lo que nosotros peleamos justamente por encima de la familia, ¿sabes?, era lo que quería el pueblo, este, haciendo alusión un poquito a lo que fue el año pasado, o sea, si nosotros ya, ya teníamos asegurados, ¿me entiendes?, el hecho de que era nuestro papá, nuestro artista, lo que nosotros estuvimos peleando fue justamente lo que quería el pueblo, amén de lo que quería mi papá, que mi papá en ningún momento dijo, yo me quiero ir a morir a Jaya, mi abuelo, pero al ver lo que me cuentan, al ver los periódicos, los recortes que yo tengo, creo que es lo más semejante. Sí. A poco de la polémica. Sí, sí, sí. La polémica que se causó en el cepillo de tu papá, hablándolo desde el punto de vista positivo, vamos a hablarle del punto de vista positivo. Fue realmente sorprendente, o sea, la gente estaba paralizada, México entero estaba paralizado, de igual manera que se paralizó con Pedro Infante. Exactamente. Creo que desde ese entonces estamos hablando de toda, de casi una época para volver a llegar a una situación como esta cuando llega José José Azul. Es que bueno, al día de hoy seguimos disfrutando las películas de Pedro Infante, al día de hoy muchos años lo seguiremos haciendo, igual que con la música de José José, pero si a eso le unes el hecho de que tanto Pedro como Pepe, ¿no? Que ya me gustó Pedro y Pepe, está bonito. O sea, se tiene tantas vivencias, tantos recuerdos, tantas anécdotas con su público, con su pueblo. Pues imagínate, o sea, se convierte en un amor entrañable, entrañable, maravilloso. ¿Cuántas cuentas? Yo personalmente como artista pues tengo una vida y una carrera bastante limpia, bastante aburrida, por así decirlo. No, espectacular. Bueno, pero me refiero, ¿sabes? Todos los relajos vienen a raíz de que las aras y entonces mi papá y entonces el otro y entonces aquello. Pero yo realmente pues me decido a trabajar y a mi familia y este, y eso... Oye, te voy a hacer una... Hay que hablar de otras cosas. Una pequeña broma, porque a mí me decían, oye, los infantes se pelean un chorro. Y los Pinal, ¿quién está mejor, los Pinal o los Infantes? Le dije, creo que los Infantes estamos un poquito más... Pero ahora me pregunto y los Osa, ¿quién está mejor, los Pinal, los Infantes o los... Y además que nosotros somos internacionales, mi hija, espérate, nuestra trifulca es internacional, no nos andamos con chingaderas, ¿eh? Ay, no, no, no. Pero bueno. Pero sí ha sido como muy polémico todo esto. Tu hermana preparando el show también. Marisol está bien cantando. Marisol, este, sí estudió carrera, estudió chistoso, pero ella sí, ella sí acabó carrera como una... Entonces la ejerce, por supuesto que sí, y tiene, ¿no? Dejo él y este espectáculo. El show, bueno, pues, este, es un show muy digerible, es un show, este, que hemos venido a trabajar cinco años, tres años ya con esta, con esta, con la señora Brenda Ocaña, con la señora Karen Pichina. Y este, y el espectáculo, pues, comienza de una manera muy, este, muy, muy dinámica, muy para arriba, ¿me entiendes? Este, nos vamos a una, a una serenata virtual, en donde abarcamos, pues, temas de todos los tiempos, ¿sabes? Reloj, sabor a mí, cómo fue, qué sé yo. Este, tenemos un momento también de música o de bohemia un poquito más, este, más moderna, en donde, pues, también cantamos éxitos, no sé, lo que esté de moda, ¿sabes? Lo que esté de moda, ¿entiendes? Entonces, cuando empezamos a cantar la música de mi papá, se nos olvida todo, se nos olvida todo y entonces hacen y piden y, y se nos olvida todo y quieren. Entonces, hemos encontrado la manera, por supuesto, de presentar a un José José, pues, más, este, dinámico, más moderno, con mucho respeto, no saliéndonos de lo establecido, pero, pues, este, con, con arreglos un poquito más, este, 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 coquetos, ¿sabes? Un poquito más movidos, más jazzosos, más, más, más bluseros y nos ha ido muy bien porque la gente que ya nos conoce sabe que no salimos a imitarlo, no soy un imitador de José José, que no salimos a burlarnos de él dentro de una imitación payasa, ¿me entiendes? O sea, soy su hijo y dentro de eso, pues, te digo, también tenemos un momento este de, 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 de teatro musical, tenemos cosas en inglés del señor Sinatra, O sea, es un espectáculo que ha gustado mucho, entonces, en base a eso, le vamos cambiando, le vamos metiendo, y, este, la gente lo toma como homenaje a José José, lo cual, pues, ya no peleo, digo, no es un homenaje, porque un homenaje, pues, desde principio a fin, José José, tampoco es un tributo, porque tampoco es un gran, un gran intérprete. Regresamos, soy Heidi Infantil, pa' de cuidado. Listo. Bueno, pues, regresamos, estamos aquí con esta conversación con mi querido Joel, guapo, yo no le había visto sus canas y se ve hermoso, señora, ya las canas lo hacen sentir como más de nosotras, como más, más, más cerquita, más, ya, señor, a ver, chavarrucas, si aquellas que pensaban que la chavarruques tenía un límite, no, señoras, llega José Joel y te enamora al verlo con esas canas e interpretando su propio show, sus propias canciones y dándole el toque a... ¿Cuánta gente al día de hoy no vive de José José para bien o para mal? ¿Cuánta gente al día de hoy no se cuelga de José José para bien o para mal? Claro. Entonces, de repente, pues, cuando me toca a mí, es muy curioso, porque, por supuesto, el 95% de la gente lo acepta como lo que es, ¿sabes? Es la herencia, la herencia normal del hijo de uno de los grandes. Y ese otro 5%, este, este, por ciento que siempre está picando y que siempre está jodiendo y que siempre está troleando y que nada le parece y que ningún chile le embona y eso. O sea, ¿sabes? También es parte de este círculo simbiótico de las redes y de las herencias y de ser el hijo de ahí y demás y cuánto. Y te vas acostumbrando. Entonces, hoy por hoy tenemos ya, pues, muy establecido lo que son nuestras redes, que es algo que agradezco al equipo de trabajo que tengo actualmente, porque yo no tenía redes, yo no sabía de redes, yo voy, trabajo, me pagan o voy a mi casa, ¿no? Y dijeron, bueno, pues, imagínate, con redes, pues, todo esto va a aumentar y en base a eso es que sí logramos este nuevo material, que más que nuevo es, nos metimos al tintero. Yo tuve un disco en el 98 que nunca salió por burocracias y cosas de la disquera y egos y orgullos y por lo mismo, fíjate qué curioso. Países donde pesa un poquito el ser hijo de José José porque entre la misma disquera se empezaron a pelear el hecho de que yo lo quiero sacar y yo lo quiero producir y tú no, y tú sí, y tú no. Y te encapsularon. Y yo qué, yo nada más quiero cantar, ¿me entiendes? Entonces, ahí pasaron cosas muy, muy chistosas, pero bueno, tal que ese disco, como cantautor, como compositor, se quedó guardado. Entonces, ahorita que venimos ya trabajando, ahorita que hemos levantado otra vez, porque también, y ahorita platicamos, cuando haces teatro musical, pues, sí que bueno, sí que padre, pero desgraciadamente nadie se entera, ¿sabes? Es, o sea, es, es algo muy, muy tuyo, es, este, son unas tablas maravillosas, pero pues, pues no, o sea, no, 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 pues no, no pasa más allá de ir a trabajar y, ¿sabes? Ahorita platicamos. Entonces, en base a eso, pues bueno, este, este, levantamos vuelo otra vez y estamos promocionando ahorita material propio, material inédito, este, este nuevo. ¿Estás escribiendo tú? Estamos escribiendo, sí, yo ya estoy escribiendo, te digo, ese, ese material es mío, ese material, o sea, el lanzamiento iba a ser como cantautor, como compositor, y ahorita se está dando, ¿me entiendes? Entonces, los dos temas que estamos subiendo ahorita son de mi autoría, el tercer tema que viene es el único que no es, pero que ha sido un tema que me ha acompañado ya durante muchos años y que a la gente que nos sigue le gusta, entonces, pues, ahí está como tercer sencillo. Yo creo que sacaremos de cuatro a cinco antes de ya presentar el disco, tanto físico como... Ay, qué belleza, pero de verdad qué belleza tener esta plática con este amigo mío. Estoy muy contenta, como papá, ¿cómo eres como papá? Yo te conozco jovencito, a mí me dirás misa, es que dice, no, no tan chiquitos, me dijo en otro programa, no, si eras un peque, eras un niño, un jovencito, ahora, ¿cómo te... qué eres como papá? Tenemos veinticu... yo tenía veinticuatro años en la mancha y tú tenías doce, ¿no? No. Tenía dieciséis años. Dieciséis años, sí, de veras, sí, de veras, sí, de veras. Sí, era la más pequeñita. No pude haber ido a la cárcel. ¿Por qué? ¡Cállate! Dios mío, qué fuerte declaración. Ay, Dios mío, no se sienta. Pecho tierra. De haber sabido, con esta tipa de cuidado, bueno, está bien. Qué fuerte. Me pude haber ido a la cárcel. ¡Aplauso! Se destopó una... una... una exclusiva. Una cloaca muy maravillosa, muy, muy bella. Bueno, pero ¿qué? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo eres como papá? O sea, yo no... ¿Cómo tienes a todos los de la cabina? Ay, Dios mío, ¿ustedes por qué quieren que vino? Ah, ¿verdad? No te lo queríamos decir, pero ves... No te lo queríamos decir. Pero ves la pañalera que está ahí en la consola, chico. Bueno, pues ya, ya. Esas son las pláticas de Gide Infante, la tipa de cuidado. Pues sí, oye, bueno, se lo sabe Dios ahí, ¿no? Que lo sepa el mundo. El edredón. Bueno, ya, eso es otra cosa. Otra cosa. A ver, pues entonces... Como papá. ¿Cómo eres como... ¿Qué tal que me hubieras hecho un niño? No, 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 no. Hubiera sido muy maravilloso. No, 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 no. Imagínate, un Infante Sosa. Sosa Infante. Imagínate, a ver, ¿qué hubiera pasado? Mira, ya estamos sudando los... Ya estamos sudando. ¡Prendan el aire! Exacto. Bueno, bueno, pues te digo, estábamos muy chiquitos. Muy chiquitos. No sabíamos lo que hacíamos. No, sí sabíamos, claro que sí sabíamos. No sabíamos. No, señora, ya puede usted marcar, llamar, cincuenta y cinco, dieciocho, siete, siete, sesenta, mira cómo los tenemos a todos. O sea, no sabíamos lo que hacíamos. Pero nos gustaba mucho. Nos gustaba mucho, eso es, era bonito, era bonito, ¿sí? Juventud en éxtasis. En éxtasis. Entonces resulta de que ahora eres un papá muy maravilloso de una nena. Muy bonito, muy maravilloso, la verdad es que sí. Sí, sí, sudando, consejo de él. Sí, 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 pues es que sí, sí, sí. A ver, mira. A ver. Qué bueno que lo estás disfrutando. Sí, no, no, claro, claro. Pero este, Fran llegó en un momento muy, muy bonito, este, llegó con esta puesta en escena que pues nunca vi un billete de parte de mi papá, verdad, nada más me echó a andar. O sea, te aplaudió. Sí, no, no, o sea, sí, 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 estuvo en la obra con nosotros y demás, pero dijo, vamos a producirla. Claro. Uno dice, pues vamos, es de muchos, ¿no? Pues no, total que este, como, 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 como pudimos, pues obviamente este yo y otra gente es este, de por medio, pues logramos el dinerito para ponerla, para montarla, pero este, pero se convirtió en algo muy, muy, muy grande en el momento que mi papá quiso estar. Yo quería empezar con algo chiquito, algo de veras chiquito, pequeño y que fuera creciendo y que fuera haciendo. Mi papá se suma al, 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 al proyecto, ¿me entiendes? Y pues ahí empiezan, empiezan a pasar muchas cosas. Terminamos en el Teatro Blanquita, que es un coliseo impresionante. Ay, sí. Sabes, con el señor Darío de León, este, que nos trató muy bien, pero que al final del día no es productor de teatro y yo lo que quería era ser teatro. Entonces acabamos haciendo una revista rara ahí con artistas invitados en donde todo mundo opinó, todo mundo metió la mano, todo mundo se echó a correr. ¿Me entiendes? Y bueno, gracias a Dios logré una segunda temporada, ya en teatro ya más establecida, en donde la obra quedó de rechupete. Está guardadita ahorita, pero hay muchos planes, este, de, de echarla a andar. De hecho, se quería echar a andar ahorita, pero pues con la pandemia no, no, no pudimos saber si para el segundo aniversario de mi papi podemos echar a andar eso. Ojalá. Que tú estarías, que tú estarías maravillosa, estarías maravillosa para un, para un papel. Para un papel muy bonito. Pero bueno, eso es otra cosa. Apunta, apunta. No, sí, 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 sí. Sí, sí, fíjate que venía pensando porque de, de todo eso y tu edad, tu tono, tu todo. Muy bien. Pero bueno, luego vemos. ¿Y qué? Del, del papá. Nace Fran y este, y nace justamente en ese momento, ¿sabes? Entonces, en ese momento que nace se vienen los problemas económicos y con ello pues se viene ahí una situación personal con, con, con mi ahora ex esposa. ¿Verdad? Pero gracias a Dios, gracias a este, al, al hecho que estaba Fran de por medio, terminamos bien. Qué bueno. Estamos bien. Por el bien de la niña, Francesca Bay viene, o sea, tenemos una, una, una relación bonita, limpia, padre. Este, y sí, la verdad es que como papá disfruto a Fran impresionantemente. Salió muy de charachera, salió muy chistosa. Entonces, tenemos una relación muy, muy padre. ¿Qué, tú, de quién tiene el carácter? ¿De tu papá o de tu mamá? Porque los, los nietos siempre son más. Somos los abuelos, sí, sí, pero es que volvemos a lo mismo. Mi mamá es muy de charachera. Mi papá de repente era más serio, pues porque era el cantante romántico, ¿sabes? Siempre salía de saco y corbata y demás y cuánto, pero tras bambalinas era un relajo también mi papá. Entonces, trae, trae esa vis cómica, trae, ahorita trae más la situación actoral, o sea, si me entiendes, la veo más, este, este, haciendo, haciendo cositas a, a nivel actoral que le digo, ¿quieres? No, no quiero. Pero no para de hacer tonteras. Le digo, bueno, cuando quieras, ahí estamos. ¿Cuántos años tiene? Va para ocho. Ocho años. Va para ocho años, ¿me entiendes? Entonces, tiene sus series y entonces copia los de la serie y entonces me hace la broma y entonces me pega y entonces me sube y me baja y me mete el pie, o sea, todo, o sea, ¿sabes? Está constantemente jugando y le digo, Fran, ¿quieres? Pues, pues, vemos, o sea, no, 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 me da pena. Entonces, te digo, pues, ahí va, o sea, sí. Trae el reloj también, vamos a ver para dónde, para dónde dispara. ¿Vas a hacer canal de YouTube en algún momento? Tenemos, tenemos, y ahorita realmente lo hemos ido llenando de nuestra música, ¿sabes? Este, de repente hay videítos que hacemos que todos soy una papa yo para las redes, la verdad, me tienen que estar arreando. Es que nos encantaría ver un YouTube de José Joel vendiendo realmente como un montón de espectáculos. Ah, bueno, ah, bueno, eso, eso sí, se puede hacer algo para cuando se ve. Ya le dio la idea. Exacto, exactamente, te digo, ahorita, fíjate, para, para el canal, estamos, hicimos en estos tres últimos meses este programa de Platicantando, todo en razón directa de llegar al primer aniversario luctuoso de mi papá. Entonces, en ese, en ese sentido, pudimos tener, pues, entrevistas, ¿me entiendes? Entrevistas muy, muy casuales, anécdotas de más y cuánto con gente que tuvo que ver en la vida de mi papá y era realmente, pues, darle un enfoque diferente, ¿no? A cómo es que conoces tú a José José, pero, pues, gente de la talla de Carlos Cuevas, Mijares, Yuri, Dulce. Sí queremos. Este, Alex Sintek, o sea, todo eso ya se hizo, se llevó a cabo ahorita en estos meses. Entonces, el último programa fue el lunes, que cerramos con mi mamá y con Marisol. Y entonces, eso lo estábamos ahorita acomodando para subirlo al canal también. ¡Qué belleza! ¿Me entiendes? Entonces, este, sí, sí, te digo, pues, hay, hay, hay muchas cosas por hacer. Este, seguimos con la promoción del disco, te digo, salió Me gustaría el año pasado, marzo del año pasado, curiosamente, lástima que es el segundo sencillo, salía justamente la semana que fallece mi papá, hace un año. Ok. Entonces, por todo lo que pasó y por obvios motivos, pues, se retrasó, se retrasó, se retrasó y salió prácticamente, este, la última semana de febrero de este año. Entonces, estamos en franca promoción con toda la pandemia de lástima, se hizo su video, quedó muy bonito también. Y ahí estamos, el tercer sencillo, tenía que haber salido por estas fechas, pero, pues, se retrasa también por todo lo que estamos haciendo. Pero te digo, se hace todo, todo con la intención de seguir, como bien dices tú, enriqueciendo la carrera. ¿Me entiendes? Me tocó ser hijo de José José, me tocó ser cantante, entonces, imagínate, si no voy a salir a cantar su música. Claro. ¿Sabes? Pero esté dentro de todo, pues, hay mucho teatro, que hay mucho teatro, de veras, desde el 88 hasta hace tres años, cuatro años, fue la última apuesta que hicimos. Siempre había de una a dos producciones por año, ¿me entiendes? Grandes, medianas, pequeñas, pero siempre estábamos trabajando, siempre estábamos haciendo algo, pero lo que platicábamos, ¿no? Cuando haces teatro, pues, no es ni como estar sonando en la radio, ni como estar en la novela de las ocho, pero estás haciendo teatro, estás trabajando, estás forjándote para cuando se te da la oportunidad de la radio o la novela de las ocho, pues, llegas a romper plaza. Y la verdad es que te digo, siempre hemos tenido algo que hacer, y estoy contento y tranquilo ahorita, la verdad, y agradecido, te digo, en esta ocasión que estábamos platicando ya a días del aniversario de mi papi, es un constante agradecimiento. No me para la boca decir gracias, 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 porque el cariño del público es con lo que nos quedamos, esa es nuestra herencia. O sea, viene una fecha polémica, ¿eh? Así es que, Dios mío, agárrense, vámonos a un corte, porque ahorita vamos a tocar ese punto, porque ese día yo creo que va a ser polémico y otra vez los medios de comunicación van a estar paralizados, porque José Joel, yo lo conocí, muy relax, muy buena onda, pero ya es un señor maduro, hecho, derecho, y tiene las palabras correctas para decir, no quiero esto. Entonces, vamos a ver qué va a pasar, Dios mío, vamos a un corte, que hay de imparte, una tipa, de cuidado, regresamos. Bueno, pues regresamos, y como les digo, nos quedamos con el tema ya sobre la mesa, viene el aniversario luctuoso de Don José José, Don José José, ya que fuerte decir Don José José José, un género musical. Toda una institución, toda una institución, maestro para cuantos cantantes, amigo y compadre para cuanta gente, papá, mentor para conmigo, ¿sabes? Este, un ser humano de veras inigualable, inigualable, la verdad. Viene el aniversario, viene el homenaje, ¿cómo se va a realizar este homenaje? Y en qué momento vas a parar, ¿qué va a pasar con Sara? Lo tenía que preguntar, sí, 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 lo tenía que preguntar, no, 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 nuestra plática ha sido muy bonita. Claro, no, no, sí, sí, pero realmente la gente, es que hay muchos memes, y yo siempre, siempre toco el punto de humor, porque dicen, ya nos pasó el COVID, ya nos pasó el temblor, ya nos, pero Sarita, de ti no nos olvidamos. Nos olvidamos, fíjate, me da risa también a mí, por un lado y por otro lado. Sí, sí, porque los quieren. Me duele, me duele, ¿sabes? Me duele, ¿por qué? Porque al final del día somos familia. Sí, es tu hermana. Este, y como bien lo dices tú, es mi hermana, ¿sabes? Nunca, nunca se manejó mi hermanastras, mis medias hermanas. Nunca. Nada, nada, mi papá, si algo siempre procuró cuando empieza a ser esta nueva familia, es que fuéramos una familia, ¿no? Y si la casa grande de Miami la tenía de ese tamaño, es para que copiéramos todos, y lo logramos durante varios años. Fuimos una familia, este, junta, ¿sabes? Padre, bonita, la señora Sara siempre tomando distancia, pero no se metía, hasta que se metió, ¿verdad? Pero, pero, pero a lo que voy es que mi papá siempre procuró esa, esa unidad familiar. Así crecimos, así nos educamos, por eso nos tomó de sorpresa, Heidi, el hecho de que la niña también enloqueciera, como enloqueció, porque la mamá, si bien ya no estaba, recordemos que le dio una embolia, lo cual la hizo a un lado y permitió que otra vez nosotros tuviéramos un acercamiento con mi papi. ¿No? Este, este, Sarita, la niña enloqueció, enloqueció, al día de hoy no sabemos bien a bien por qué se atravesó la pandemia justamente cuando empezaba todo este proceso legal, que por supuesto hay un proceso legal y que quede claro que no es por el testamento, regalías, ni el dinero, ni nada. A nosotros lo que nos interesa, lo que nos interesa saber es por qué, por qué fallece mi papá, como al día de hoy tenemos entendido falleció, en un hospicio aventado, ¿sabes? Cuando esta niña nos fue de bricho, oye, ya está en una situación que a lo mejor no se recupera, vengan, no nos dijo nada, habló nada más para decir ya se murió. Todavía le pudimos decir, vamos para allá, no lo muevas y ve todo lo que pasó, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué la maldad? ¿Por qué todo lo truculento? ¿Por qué todo lo escabroso? Porque, oye, no pudimos llegar al cuerpo, no pudimos llegar al cuerpo, nosotros peleamos una autopsia porque obviamente se destapan muchas, muchas cajas de Pandora, ¿me entiendes? Al hecho de que, ¿por qué murió? ¿Por qué en el acta de defunción dice que de cáncer cuando de aquí se fue sin cáncer? ¿Por qué en el acta notarial esa que le hicieron mafufa cuando se lo llevaron está como soltero? Y entonces, si está como soltero, ¿por qué esta señora tenía tanto poder sobre su cuerpo, me entiendes? Una serie de cosas que decimos... Incongruentes. Hay gato encerrado definitivamente. Y Sarita, bueno, pero con una situación muy fea. Ese domingo que llegamos, acabamos en la jefatura de policía. Sí, sí. Y la misma jefatura diciendo, no tenemos récord de que el señor haya fallecido. Bueno, nos dijo, esto huele a foul play, ¿no? Que eso sea, pues algo truculento. Juego sucio. Exactamente, gracias. Juego sucio. Y pues ahí, ahí, ahí. Además fue el primer día. Se venían otros 10, 12 días. Nos jalando los pelos con esta gente. Que si en verdad, ¿no? Sí, bueno, este, siempre desde que llegamos y agradecemos muchísimo, tuvimos el apoyo del consulado mexicano. Pero si la alcaldía de ahí de Miami, del área donde estamos, ¿no? Este, no mete mano, esta niña no nos da la cara. O sea, si llegamos a un punto en donde de veras el alcalde dijo, ¿qué jaleo se trae en el hospital? Que este, que, ¿me entiendes? Sí, en ese momento no es competente para decidir. Entonces, entonces, ¿quién estaba detrás? Pues la que le sigue, que es la niña. Entonces, ¿por qué la maldad, Sarita? ¿Por qué el juego sucio? ¿Por qué nos tratas así? Si somos hermanos. Sí, nosotros siempre, siempre te dimos lo mejor de nosotros. Ella en Miami, nosotros en México, ya cuando, vamos a decir, después de lo que pasó con la señora Sara, que le da la embolia, que esto fue por ahí del 2010, este, ya no nos venía tanto, ¿no? Yo ya estaba casado, ya tenía, pues, un tren de trabajo interesante, Marisolita estudiando, pero siempre a través de mi papá. El contacto. ¿Qué onda, Sarita? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo? O sea, ¿me entiendes? Bien, o sea, bien. Nunca, 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 este, eh, 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 con la niña, me refiero. O sea, con la señora habíamos tenido un roce bastante interesante. No se metan porque, ya sabes, pero ya que no está, dijimos, pues, con todos. Si esta gente nos ha tratado, y cuando digo nos, no solamente a nosotros, a ustedes los medios, al público, nos trataron muy mal, ¿me entiendes? Y como, ¿por qué o de qué? Pues, bueno, te digo, se da todo esto, y como bien dices, estamos llegando a un año de su partida, en donde, por supuesto, pues, recordarás volver a vivir, ¿me entiendes? Exactamente. Y que a la gente no se le olvide que esto no ha acabado, ¿me entiendes? Bueno, carajo, que esto ni siquiera ha empezado. Efectivamente. Entonces, ¿para dónde vamos? No lo sé, porque tampoco tenemos un plan establecido, pero sí, sí, con la necesidad imperiosa de saber por qué José José así, abandonado, sin nadie, con esta gente que, ¿qué? ¿me entiendes? Sí, 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 su familia, pero su familia no hizo nada, porque aquí en México lo teníamos como rey, como rey, estaba en nutrición, su casa disquera lo tenía maravillosamente bien, Marisolita, Laurita, y un servidor a milímetro, con gotero, con horario, con todo. O sea, estaba muy bien. Dedicados a él. Se lo llevaron para allá, bueno, y ni siquiera seguro médico tenía, ¿me entiendes? Entonces, pues, ¿qué esperas? Ahí, a ver, y mi papá todavía, siendo el roble que es, aguantó un año, un año y cacho. Claro. Pero, ¿en qué condiciones? Claro. ¿Me entiendes? O sea, qué feo, qué feo de veras, pudiendo haber estado aquí con nosotros, feliz. Regordeto, chapitas, el doctor nos decía, va a aguantar otros seis, siete años. Claro. Y además no era tan grande. No era tan grande, lo que pasa es que, pues, bueno, te digo, vivió lo que vivió, por supuesto que sí, pero de que sobrevives una operación a esa edad, de que lo sacas adelante, dices, pues, ya pasó el susto. Y ya sigues siendo hija de José José. ¿Me entiendes? Eso no se lo puede quitar nadie. Y este, y por un lado, te digo, pues, si van a hacer algo, que bueno, sé que hizo un concierto virtual también. Y qué cosa curiosa, ¿verdad? Pues, quitó los comentarios. Nada más salió, cantó y se guardó otra vez. O sea, el que nada debe, nada teme. ¿Me entiendes? Por un lado. O sea, un streaming sin comentarios. Sí, pues, imagínate. Todo mundo así. José Joel, por favor. No, bueno, pues, es que sí, pues, ¿qué hacemos? O sea. Un live sin opinión. Entonces, ¿cómo, cómo, pa' qué? ¿Me entiendes? Y te digo, por un lado, me duele. Sí, claro. Porque digo, pudiendo estar aquí ahorita sentados los tres, ¿no? Por decirte algo, Marisol, Pepe y Sarita. Y cotorreando y platicando y diciendo y resolviendo. Y pues, bueno, si no hubo testamento, pues, ya vemos qué hacemos y dividimos. O sea, no, no sabemos, pero no, 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 esta gente fue por lo que fue, hizo lo que hizo. Y entonces ahorita hay que pagar las consecuencias. Ay, no. Acción y reacción. Bueno, ¿me entiendes? Eres un señor, Río, eres un pequeño, ya eres un señor. Tengo que irme a un corte comercial, Dios mío. Ay, qué gracioso, güey. Ya sé que nos cortan, pero tengo que irme a un corte comercial. Esto es Gating Panteona Tipa de Cuidado. Ya se puso bueno, señora, no le cambie. Regresamos, ya estamos con José Joel, que... Miren, esta es de las entrevistas que te tienen, pero colgado de un hilo. Colgado de un hilo, señores. Este, viene el homenaje. Ya, ya, ya. Viene el homenaje. Tranquilo, Pepe, tranquilo. No, no, es que me, 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 me emociona y me apasiona, exactamente. Te apasionas. ¿Por qué? Porque te repito, por un lado tenemos lamentada pandemia. Sí. Que no nos permite hacer nada. Teníamos, queríamos, teníamos organizado el hecho de que todos los, eh, 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 todos los artistas, todos los, todas las personas que están haciendo, pues esto, ¿me entiendes? Estamos platicando con todos ustedes. Tenemos entrevistas pactadas de aquí al día 28, en donde pues vamos, hacemos, estamos, cantamos, subimos, bajamos, de repente con mi mamá, de repente todos juntos, entonces realmente pues ahorita tenemos que ir haciendo como un rompecabezas, ¿sabes? Este, este, haciendo alusión al primer aniversario de mi papá. En base a eso, pues bueno, ya veremos el año que entra cómo está, por este lado. Por el lado de Miami, te decía, están en su derecho. Claro. ¿Entiendes? O sea, están en su derecho. Y si hubieran sido más inteligentes, podríamos estar haciendo algo juntos. Claro. Padre, bonito. Se hubiera podido limpiar muy fácil. Mira, para allá. Pero un sábado en la tarde, domingo en la madrugada, estábamos saliendo para allá. Por favor, no muevas el cuerpo. Claro. Llegamos y si, porque ahí sí, ya que falleció, we're family and we're family. Y yo, sí, 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 ahora somos familia, ¿verdad, carnija? Ok, entonces como familia te estamos pidiendo, no muevas el cuerpo. Claro. Todo lo demás, pero no es el cuerpo. Y como familia, vamos a ver qué sigue. Ah, pues ya había pactado siete entrevistas para ese domingo, ¿verdad? Que ya desde ahí, por un lado, Jaime, gracias a Dios, ¿me entiendes? Porque solitas, solitos, empezaron a bombardearse, ¿me entiendes? O sea, solitos se pusieron la soga al cuello. ¿Cómo cabe y en qué cabeza cabe? Que si ahí vamos, estamos haciendo el esfuerzo de ir de México a Miami para ver después de todo lo que ya estaba en la mesa. Y esta carnija no, 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 tiene tiempo. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? ¿Por qué vino por mi papá? ¿Por qué se lo llevó? Porque ya había vendido todo y ya nada más era el hecho de que ahora que se muera, cobramos. O sea, ¿me entiendes? Una sangre fría, jodida de veras, y me duele porque te digo, al día de hoy la vi nacer, la vi crecer, creció conmigo, la cargué, la limpié, la cola, bueno, ¿me entiendes? Claro, claro. Y de repente se hace el zarpazo y vale madre la familia y háganse a un lado y todo para mí. Dices, oigan, ¿me entiendes? Entonces, pero te digo, al final del día, pues, ¿cuál es la herencia? ¿Cuál es el resultado? Esta niña no puede asomar la cara porque le dan un pastelazo. Exacto. Y nosotros aquí estamos disfrutando del legado musical maravilloso de José José. Que es su verdadera herencia. Claro, bueno, ¿qué te digo? Entonces, estamos a todo dar muy contentos, este, procurando hacer todo lo que podemos hacer dentro de las 24 horas del día. ¿Verdad? Para este, pues, para estar recordando y para estar gozándonos con el gran legado de José José. No, eso es una maravilla. Y yo creo que el legado que te dejó más hermoso es que tú puedas trabajar por ti mismo, que tengas ese talento que tienes, que tengas esa libertad de poder crear. Eres productor, eres actor de comedia musical, señores, y lo hace espléndidamente. Y me tocó verlo, convivirlo, tratarlo en el escenario. Es lo más profesional que hay. Y yo creo que eso lo aprendes de tu mamá y de tu papá. Eso se mama, Jai, definitivamente. Y después haces teatro tú detrás de, y te pones a producir. Sí o no. Y a escribir, espérate, y a escribir, y a subir, y a bajar. O sea, sí, 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 la verdad ahorita, te puedo decir que no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Es que no, 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 porque oye, ¿ves las canas que traigo fueron a más del amar y querer? No, 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 qué cosa, y ya no digas la pelona, pero bueno, eso es otra historia. ¿Por qué pelona? Estás hermoso. Está guapísimo, señora. No le crea nada. Se tensa, se tensa. Oye, es que, te digo, yo quería hacer algo, algo, algo muy, muy, muy pequeño. Éramos seis actores en escena, eso, eso necesitaba. Acabamos siendo treinta, ¿sabes?, con actores invitados, con trapecistas, y osos, y caballos. Y dije, qué madres, está bueno, ¿me entiendes? Pero la gente que fue a amar y querer la disfrutó mucho. Este, que es una obra muy, muy bonita, muy sólida, en donde, te digo, lo único que queríamos era homenajear a mi papá en teatro musical. ¿Tienes que reponerla? Ahí está, ahí está, ahí está, gracias a Dios, está todo, todo en orden, estamos, este, bien con el Impi, con el Andy, con el Ando, con todos. Con el Ando. No sé, todo está bien en orden. Con el Sutum, con todos. Pero, pues, obviamente, ¿qué es lo que falta? Pues, aquel que diga, bueno, ahí te va. ¿Qué necesitas? Este, pues, una que diga, pues, ahí te va, nomás. A ver, ahí está, para que se haga esto. Pero, y no es tanto, ¿eh? De eso vamos a platicar, porque yo sé quién puede hacerle. Ahí, yo sé quién. Doctor Gama, ahí le hablan. Venga. Vamos, vamos. Nos quedan quince minutos de programa. Nos quedan quince minutos. Aquí lo esperamos. Aquí lo esperamos. No, pero sí debes de reponer a Mariquerer. Te digo, ah, bueno, perdón, te interrumpo. Sí, sí, se quería hacer para este año. Pero no se pudo, porque todo está cerrado. Así, chiquito, bonito, un homenaje, padre, te digo, la obra está ahí, quedó de rechupete, muy, muy linda, y teníamos planeado echarla a andar, justamente, no, pues, para estas fechas. Y a lo mejor nada más quince días, un mes, qué sé yo, ¿no? O sea, homenaje, pum, vámonos. ¿Y un streaming? Entonces, si no, ahorita, sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no, porque sale más caro el caldo que la albóndiga. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que está pasando con el streaming? ¿Qué pasa? Hicimos nuestro concierto streaming maravilloso. Nos fue muy bien, la venta estuvo muy bien. Ahora, tú cuando hablas de un streaming, ¿sabes? Estuvimos, hicimos algo para el Día de las Madres, o sea, abierto, ¿no? Para el Día del Maestro, para el Día del Padre, ¿sabes? Y de repente se conectan diecisiete mil gentes, veintitrés mil gentes, veinticinco mil gentes, y llegamos a tener con el, hicimos algo masivo en, para la gente de Ecuador, pero masivo, así, 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 masivo, veinticinco mil gentes conectadas. Entonces, dices, bueno, pues si hacemos un streaming de a cien, cincuenta pesos el boleto con que se conecten cinco mil, pues ya cerramos el año, ¿no? Padrísimo. Y es muy curioso, o sea, bueno, pues oye, pues saca la, saca la matemática. Y entonces, cuando anuncias, o sea, y todo y todo, te das cuenta que todos los artistas que se están poniendo para el streaming, ¿me entiendes? Y son artistas de talla grande. De repente, pues doscientos boletos, trescientos boletos, me enteré ahí de unos compañeros que doce boletos, a la madre. Lo que sucede es que no saben cómo entrar a la... Bueno, exacto, no, no. Hay que explicarles. Pero, pero créeme que hicimos, hicimos tres tutoriales, bueno, Karen en inglés, Brenda en español, yo en cuerados, ya, sí, miren, píquenle, y háganle y ponle, y te digo, y con todo ese trabajo que hicimos, nos fue muy bien, pero cuando te digo que nos fue muy bien, o sea, nos fue muy bien, más de trescientos boletos, que es como el tope, ¿me entiendes? Así, hombre, ya vendiste trescientos. Entonces, si haces un streaming y si rentas un teatro, o si lo haces con músicos, o si pues ya que pagas, pues no, te queda entonces, a lo que voy es que ahora, el streaming de la obra, pues no, no sale, no sale, no sale, porque imagínate, pues seis o doce, más los músicos, más el teatro, más todo, y que vendamos quinientos boletos, qué padre, qué bendición, pero pues no sale. Entonces, despacito, despacito, nos estamos acostumbrando a esta nueva manera, ¿me entiendes? Nos fue muy bien, y definitivamente, en base a ese concierto que hicimos, pues salieron treinta fechas, para el año que entra, porque todo está cerrado, pero ya están establecidas, ¿me entiendes? Entonces, es lo que es, es lo que es, y este, y como bien dices tú, pues sí, yo traigo el gusanito del teatro, a mí me tocó ser del teatro. Exacto. Yo, antes de los doce años, no tenía la más mínima intención de dedicarme a esto, yo era de mi, de mi cuarto, de mis muñequitos, de mis videojuegos, ¿me entiendes? Y mi mamá, pues mamá gallina, ándale pepito, ándale pepito, ándale pepito, y me aventó a los, a las audiciones de, de vaselina, con la intención de que conociera gente nueva, de que hiciera ejercicio, de que hiciera otra cosa que no fuera estar metido en mi cuarto, ¿no? Claro. Y me encantó, me encantó la experiencia, me di cuenta que podía seguir una coreografía, que podía cantar un ensamble, me empecé a hacer de amigos entrañables que al día de hoy tengo, ¿me entiendes? El público, el escenario, el aplauso, pues bueno, se juntó todo, y este, y de ahí, pues me quedé haciendo teatro, ¿sabes? Este, tuve una época donde me aventé a todos los príncipes, de los quince a los diecisiete años. Todos los príncipes, todos los príncipes, ahí está. Hasta el príncipe del fantasma de la ópera. Ah, ah, bueno, ese. El que se supone que es el príncipe. Espérame, ese fue el príncipe, esa es una historia muy, muy bonita. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiene el programa? ¿Seis horas? No, una hora, pero creo que ya me voy a ir a, ya me voy a despedir, dos minutos tengo. ¿Para acabar? Sí, para acabar. Ay, quiero volver a venir. Chava, regreso mañana, qué pachada. Si apenas vamos en, apenas vamos en el año dos mil, hija, o sea, todavía ni, ni llegamos al, al, al edredón, ¿qué, qué? ¿Cómo? Bueno, bueno, ya, ya, fíjate, fíjate cómo se acordó. A ver, regresa, regresa, te deja eso. Ya nos, ya nos, ya nos estaban, ya nos estaban corriendo. ¿Qué está pasando? Oye, oye, como un edredón, bebes un edredón al día de hoy, de hecho. Bebe como un edredón, por su culpa. Necesito que me den dos minutos más. Pa' que se ría, pa' que se acuerde, pa' que se ría y luego ya nos despedimos. Es que es malo. Bebes un edredón y ahí tengo yo la, la, la póliza. Ya, basta. Ya. A ver, regresa. ¿Qué? Por favor, no te quiero ver, José Joel. Regresa, por favor, al, al Fantasma de la Ópera. El Fantasma, bueno, es que ese fue algo, fue algo muy bonito porque ya fue como la, la coronación de mi carrera en teatro musical. Venía haciendo, 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 este, matines musicales infantiles y demás. Y cuando nos toca estar en el Fantasma de la Ópera, pues ya era las, la tercera producción de Broadway aquí en México. Bella y Bestia, Rent, Fantasma. Que empezó casi, casi a la par con La Mancha, donde estabas tú, acaba Fantasma, me paso a La Mancha, este, luego viene este, este. Se pasó por Mis Señores. Miserables y demás. Y fue algo muy, 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 muy bonito porque, bueno, pues empiezas a hacer otro currículum, ahí la gente ya como que dijo, ah, ahí ya era José Joel. Antes era José Sosa, ¿no? José Sosa y José Sosa y José Sosa. O sea, cuando viene el cambio de nombres justamente con ese disco en el noventa y ocho que no acabó de salir, pero ya me quedo como José Joel, ¿no? Por José José Yanel, señoras, por si no lo saben, ahí está el nombre artístico, pero este, pero el Fantasma de la Ópera fue un parteaguas maravilloso en mi carrera, sí. Ay, qué bonito, qué bonito esta plática. De verdad, yo hubiera querido más tiempo, pero nos falta tiempo. No, debe de haber una, 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 una segunda parte. Es una segunda parte. Fue un lío llegar porque no dice veintinueve en ningún lado allá afuera, pongan el mentado veintinueve y yo regreso mañana sin ningún problema. Sí, de verdad, pues yo, yo, sí, si gustas, yo te invito y si me lo permiten. No, hacemos, hacemos algo, hacemos algo. Porque de verdad. Hoy estamos platicando muy a gusto. Estamos platicando muy a gusto y además hablar de teatro, tú eres uno de los impulsores de teatro. Y he estado invitando a María Filipini, que es tu gran amiga. Pero claro. Laura Cortés, Lola Cortés, tanta, tanta gente tan, tan querida por nosotros como actores de teatro musical. Porque el señor es un primer actor de comedia musical. Y productores, voltea, voltea, por favor. Morris, vuelve tus ojos otra vez. No, ya no. Esa es otra plática. Esa es otra plática, ¿ves? Tenemos mucho que desglosar, caramba. Tenemos mucho que desglosar. José Joel, te quiero con toda mi alma. Yo también, yo también te quiero mucho. Te prometo pagar el edredón. Tenía muchas ganas de volverte a ver. Oye, la broca no es conmigo, o sea. Era con María Filipini, pero ya se lo pagué. Bueno. Claro, no. No, bueno. Es más, para la próxima que venga, que venga la Filipini. Que venga la Filipini. Y platicamos ya. De verdad. A conciencia del edredón. Sí, 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 claro. No, ella va a ser la más feliz porque ella quería reunir a los verdaderos actores de teatro musical. Pues órale, órale, órale. Nada más agarramos una mesa más grande para que sea. Nos vamos a la grande, claro. Pero ya, 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 ya. Ahora sí que deja nada más paz a esto. Después del día 28 organizamos algo de teatro padre y con todo gusto. Sí, de verdad. Pero claro. Hablando de tu carrera, qué bonita. La carrera de todos, pues qué maravilla. Eres una cosa deliciosa. Eres un ser humano maravilloso. Qué bueno que te quedaste con esa parte de tu papá. Qué bueno que tienes el carácter de tu mamá, la bicharachez. Y qué bueno que somos amigos y qué bueno que estás aquí conmigo. Te quiero mucho. A ti también, a ti también. Gracias a todo tu público. Muchas gracias. Ya nos, ya, ya nos, ya tengo a la productora encima de mí. Ya acabamos, pero nos vemos pronto. Sí. Esto continúa. Gracias. Esto es Kate Infante, una tipa de cuidado. Él es el señor José Joel. Esto es 760 AM ABC Radio, hashtag sonido original, donde le traemos el mejor contenido y a los mejores artistas exclusivos porque ABC Radio y Grupo OM está dedicado para usted. Muchísimas gracias y buenas noches. ¿Listo? Qué bonito. Ay, acá estamos al aire. Dios mío, salió todo ahí. Ay, Dios. No, no, no. Acá nos falta otra hora. No, no, no. Era broma. Era broma. Estamos actuando, estamos actuando. Estamos haciendo, vamos a hacer un musical. No, 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 pero, pero, pero entonces ya la nota del edredón ya se vende, ¿no entiendes? Ya, ya se vende. La nota del edredón. Sí, 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 ¿cómo crees que así nomás? Sí, 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 ahorita platicamos muy a gusto, pero ya quieren saber más. ¿Quieren saber más, señoras? Así como el teletón nueve, 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 nueve. Depositen y les decimos toda la historia del edredón. Ya nos vamos, muchachos. Lo quemó, lo quemó completito. No, no. Sí. Bye.